Una cámara. Una cámara de sotas, ¿no? Un suelo. ¿De qué quiere hacer la cámara? Negra, blanca, azul. Así. ¿Se lo pone un suelo, macho? ¿La quemas tú? Me dije que ponga un suelo. Me propongo césped nada, ¿sabes? ¿Sabes qué tenía pensado? Hacer una cámara de esas viejas, viejas. ¿Cuánto de altura? Ah, sí, ya está. Este es el objetivo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, nos hemos pasado a ver. El objetivo. El objetivo. El objetivo. ¿Aún no? Espérate, aún no. No, no, el botón es más grande, ¿no? Vale, vale. Y aquí hacemos como una pantallita, ¿no? Esto es lo de lana gris. El cuadro que te hecha ahí de lana gris. Joder. Iba a escribir en el chat. Gris. Un botón. Algo más. A ver, señorito. No puedo poner el botón de entierro. No sé. Hostia, nos queda bastante tiempo por eso, ¿eh? ¿Hacemos a un tío? Bueno. A ver, un tío que está... No, ponía una cámara, tío. La decoramos. No, la decoramos bien y ya está. Haz los botones con lana negra, ¿no? No, haz botones, haz botones, no. Tenemos un cuadro, cuadro. ¿Qué puedo poner para las partículas? No, un rayo, 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 rayo. Voy con un poco de la... No, un rayo, 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 rayo. A ver, esto va a ser. No puedo. No puedo. No puedo. Pon tú las partículas. en la luz ponlo como posando dale, dale los ojos al tío, una loco ¿tú que sabes tocar de eso? dale los ojos si, una bandera, ¿tú que sabes hacerlo? ¿con bandera te lo tienes? o por ley, yo que sé ah, pero colgado, no estamos con... estamos en tiempo para hacer banderas con ojos da igual mierda, mierda, mierda si, si, si quedan 15 segundos, eh si no hay tiempo le pongo a nada vamos a ver, ¿no? no, 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 no ¿Parece o Bob? una fígur césar lo que diga Vale tío, pero está bien ¿Y esto? Ah mira, esta sí que está bien ¿Veis? Esta de allí sí Si lo hubiera visto se lo hubiera dado antes Esto no tío, no Súper Que mierdas eso que le ha hecho abajo ¿Y esto? ¿Ves? Esto sí que está bien Le ha hecho el flash, le ha hecho el paisaje ¿Ves? Esto está bien Uy, mira, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya ves, he hecho una concha ¿Sabes? Cada uno ha hecho lo suyo tío, ni equipo ni mierda ¿Esto qué es? Esto es hecho una mierda ¿sabes? Que funcione Que funcione ¿sabes? Eh... Hostia ¿Esto qué es? ¿Esta? Que una cámara... Vale, como de cuenta, tiene un plazo de Inlocal, tío Las que ponen con las encitas, ¿eh? Este mía guapo, tío ¿No? Guapo, tío ¿No era esta? Ok, venga Y un pixel art, ¿no? ¿No? Esta... Esta... Bueno... Y... va a ganar esta, ¿eh? Ahora... Este es el Instagram, tío Lo voy a dar super pub por hacer el pincelate. Se lo ha currado, ¿eh? ¿Este? Mira este. Lo que pedía la cámara, ¿no? La cámara este. Bueno, ¿qué hay? Está guay, está guay. Mira. Míralo. Bueno. Segundo. Nos ha ganado el Instagram. Un snake. ¿Dónde estás? Vamos. Pon un suelo de hierba o algo. ¿Sabes lo que te había pensado hacerlo, Antonio? Así, curvada así, o sea, curvada que suba para arriba. Una serpiente, una serpiente. Y que suba para arriba. ¿Qué te parece? Sí, ¿no? Un suelo de pantan. Bueno. Pero voy a poner otro tipo de hierba. ¿Enroscada y que suba para arriba? Sí, ¿no? De un hilo y luego ya lo hacemos de más. ¿Pero cuál? Aquí voy a hacer que suba sin par. Sí, ¿no? De un hilo lo hacemos. Además. No sé, voy a poner un volumen o algo. No sé, tío. No sé, ya, tío. No sé. No lo veo futuro, tío. ¿Y si hacemos una serpiente que esté enroscada? Que ya era buena. ¿Ah, alguien? Que te lo estoy saliendo con el culo. ¿Se ha pillado a alguien? ¿Qué te parece? ¿Eh? Tampoco. No, vale, vale. Vamos por donde sube, ¿no? Last take. Sí, ya está. Ya está. No te roguen más. A ver si me salió bien el concepto. ¿Qué le han rascado bien aquí a uno? No le he dado futuro a esto, eh. La cabeza, la cabeza, perdón. Vamos a hacer que se ha pillado a uno. Por aquí. De mientras voy haciendo la persona. No sé si la cabeza es la clave, tío. Pequeñita, ¿sabes? No muy grande. Que digamos. ¿Ves? La cabeza es la clave, tío. ¿Va a ser una persona enroscada? Ahora lo vestimos al personaje. Esto. Yo lo ponía. No, a mí me queda bien. Y la bandera esta. No me parece discano. No, 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 no. Lo he puesto. Sí, sí, sí. Lo he puesto lo que. Vale, vale. Ahora sí, ahora sí. La serpiente está muy guapa, tío. Muy guapa. Hay que cambiarle un poquito los bloques para que sea un poquito más de juncuerva, ¿vale? Le ponemos como... ¿O no? No, yo lo dejaría así. A este le voy a ir poniendo los ojos. Y una boca que esté como exclamación o algo, ¿sabes? Blanco, no. Negro, no. Blanco, entero, blanco. Y el ojo, negro. No, para ser el ojo. Este venía a pasar el día al bosque, tío. Blanco. Escribo el cuento. Bueno. Este venía aquí al bosque, no sabía lo que se había encontrado. Venía a pasar la tarde y se encontró una serpiente. Como no le he visto la cara, pero... Sí, sí, sí. Escribo el cuento. Está contenta, ¿sabes? Porque ha pillado su presa. Está deforme, tío. Pero que está deforme, tío. El personaje está deforme, tío. Así, así. Está deforme el personaje, tío. Así. ¡Ah! ¡Míralo, míralo! ¡Qué grande! Es una persona calva, hombre. Pero que mola mucho, tío. Da igual. Da igual. ¡Que lo deje, que lo deje! ¡Que mola, tío! No, no. No, no. Hace tiempo, tío. Yo no veo futuro a esto, Antonio Vamos a ver esta Mira, esto a menos ha pillado nuestro concepto Lo que es de serpiente es una mierda Yo no veo mucho futuro a esto, nos faltan las partículas Ah mierda de agua tía, nos mataron Mira, LOL, mira este Pero el personaje está de forma, eso sí, lo has equivocado ¿Este qué es? Este es bueno, es un OK Esta tía es guapísima tío Mirado Es legendario tío Eso me gusta ¿Esto qué es? Este tío, está de forma Hay que mirarla desde este ángulo Yo súper pum Y hay que mirarla Anda mira, esta que buena tío, esta me gusta Y esto que le ha puesto un bloque Le ha puesto un bloque para hacer la lengua Anda ya, venga Y es que lo bueno es que luego gana esto tío Sí, pero mira la cara Pero mira al lado tío Al lado, bueno Está bien El concepto sí, pero el concepto yo no lo voto No, no No, no Un OK, venga Venga, un tío ¿Otro tío? Super pum Es Hitler No, tío, no Sí Un OK, venga Venga Un OK, 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 venga Un marquee Un OK